buen día buenos días ya estamos en septiembre a primeros una temperatura fresquita 20 grados nos hemos quitado la calor de un plumazo como no puede hacer de otra manera hemos arrancado y de qué manera a bloque al ritmo de mis campeones y esto no van a aflojar hoy ni aflojarán en todo el día mira de aguantar la rueda hoy somos números reducidos pues nada y con mi hermano antonio mi hermano el paco y el ramón buen día buenos días ya me voy a la mañana ¡eh! ¡quieto ahí! ¡hombre! ¡con los perros ya! ¡joder! ¿ves lo que tenemos? anda ya también, manda huevos tío que no puedes salir a dar una vuelta con toda la tranquilidad del mundo pueden provocar una caída esto es normal esto es normal esto es normal estamos apañados estamos apañados señores que no puedes dar una vuelta con toda la tranquilidad del mundo y naturalidad del mundo y tienes que tener cuatro ojos pues nada escaloncito, escalonaco escalonaco ya la hemos pegado al primer viaje escaloncito todo unos cenderitos nada tranchicados estamos saliendo de bajada de la berria de la bici que lleva mi hermano hoy el paco y una berria y la está llevando son pasos difíciles de hacer son curvas muy cerradas toda una inclinación a lo bestia y tirando de frenos porque si no compraríamos una parcela no, por aquí no no suele bajar gente muy poca gente suele bajar no puede ser de otra manera toda una zona espectacular que estamos haciendo oleee oleee pues nada hay que seguir y seguiremos todo un descenso a los kamikaze tiramos el freno dirección a la masilla del molinot esto que tenemos enfrente toda esta pared masillas abandonadas ahí las tenemos en busca del nacimiento del rio Foch del rio está seco muy poca agua pero pasa nada sube piñones esto a mi aquí mi amigo Patito donde comprar una parcela en su día pues nada que se la quede que yo no estoy para comprar parcelas hemos cruzado el rio el rio Foch seguiremos todo un lateral de subida en busca de la diversión con el grupito que tenemos que llevamos hoy reducido pues no pasa nada todos unos pepinoros en subida ya tenemos raíces mojaditas nos hace perder tracción y roca piedra estamos haciendo todo un fondo todo un lateral todo transitado estamos provocando todo un barranco a mi derecha continuado visualmente visualmente si miramos te hace que pensar porque no es fácil aquí hay una caída lo bestia no hay nada pero claro cuidadito yo lo otro día pasé y lo vi y dijo aquí encima no hay nada que te pare aquí sí pero ahí no tú eres piñón y hay que ir con mucha precaución porque es todo un abismo es caída libre sin parapente horrible si pensamos de la manera que estamos pensando aquí hay más de lo mismo a mi derecha ya piedradita mojada eso quiere decir que tenemos una zona de la roca resbala mucho más que el jabón todo un lateral derecha aquí hay una pequeña cueva y más atrás hay otra vamos a seguir vamos a seguir un día super nublado ha caído cuatro gotas nos está respetando la lluvia de momento pero sí que es verdad que la zona abierta las piedrecitas están mojaditas y las raíces con todo lo que conlleva porque el terreno se vuelve más técnico más rebaladizo y hay que tener más salto de velocidad soltamos frenos detrás de la berria macoibri GT por ahí estamos con motor polini señores aquí hay unos pepinillos aquí unas losas habrá que tenerlo tú coges aire y yo te voy a dejar que pases yo te voy a dejar que pases no es fácil lo que vamos a hacer por lo que estoy diciendo hoy hablando la piedra mojada bueno lo que hay tiramos mojada jabón aquí Ramón va a intentar seguir lo va a hacer va patinado y patinamos patinamos hasta con las zapatillas el camina camina no falla ya contamos con esto ya contamos se puede apreciar la rueda trasera se me ha ido abajo vamos a seguir con él camina que este no falla tronco caído pues nada venga en busca de diversión es lo que estamos haciendo patinaje artístico también ya es parte del juego tal como hemos encontrado el terreno lo estamos encontrando es patinaje lo que hacemos eso es que si nos tenemos que bajar de la bici porque no hay tracción que valga aquí un momento le hemos aguantado esta zona una trea de subida va a ser piedra rocas y roquitas el otro día fue a saco el otro día fue a saco aquí mis amigos piden paso pues nada que pasen están diciendo que voy demasiado lento lo que no No, no, no. Las piedras brillan, eso quiere decir que están mojaditas, por lo tanto que patinan, y patinamos. Los dos largos han ido para arriba, para nada, se vayan para arriba. Está lloviendo un poquito. Estamos a 13 grados. Todo esto que brilla. Tres balas y mucho. Y estos no aflojan. Pues nada, seguiremos montando las ruedas que paramos. Vamos. 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 Aquí con mis largos. Quiero lo que queráis, Paco. Lo que queráis. Ya vamos reculando, José. Si. Un viaje que le he pegado. Uno. Venga. Venga. Un poquito de puente. Pues nada, haremos puente. En fin. Es decir. Unas ruedecitas. Lo hacemos. Hemos saltado. Hemos tirado de mano y ya hemos absorbido la raíz que sobresalía y no la hemos tocado para nada. No hay 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 nada. Lo que pueda. Una derecha. Otra izquierda. Muy bien, Paco. Bueno, yo sigo subiendo. Aquí. Jejejeje. Hay tráfico para todos. Pues nada. Si queremos. Con el tráfico. Y el camina, camina. Porque la atracción que llevaba era buena. A mi amiga que también. Teníamos. Pues fácil. Sí, pues no tengo nada de hacer piedras. Sí, sí. Ya está dicho, Paco. No hay nada. No hay nada. Aquí un directo Otro directo Hemos hecho Voy, ¿eh? Coño, las ramas, tío Se va a enganchar el manillar Pues nada, uno por un lado, otro por otro No pasa nada En busca de la diversión Del riesgo Dificulta máxima, eso hacemos Yo sí que lo he hecho, ¿eh, Paco? ¡Ay! Tronquito Mojadito, que no nos pase nada Hemos hecho ahí un directo ¡A lo bestia! Solo para maestros Y esto igual Pues está todo mojadito Y esto sigue Son pasos muy difíciles Pues son estrechos Apenas pasamos Apenas pasamos ¡Pepinillo! Y ya hemos de subir De pelearnos un rato Nos peleamos Aguantamos Venga, la verdad que bien Tirando de motor Nada, no ha habido problema Y con tracción buena Siempre con la idea de salir De salir en grupo Disfrutar De lo que nos gusta De la compañía Y las cosas que hacemos Vías más técnicos Vías menos técnicos Piedras, talonacos, rojones Y pista Pues también hacemos pista Y muchas También Las disfrutamos Ya prácticamente ya La ruta finalizada Hoy con los compis Aquí me van a ver El Tony Me van a ver El Paco El Ramón El Ramón Bono Y yo Los Luis Todos unos cracks Todos unos campeones Lleva, haga frío, nieva Esto no se queda en casa